Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. En las últimas horas, el diario El País de Uruguay dio a conocer todos los resultados de la encuesta que realiza anualmente entre periodistas de toda América para elegir al mejor jugador, mejor DT y mejor club de la temporada 2020, donde con relación al Perú, Sporting Cristal, se lleva todos los aplausos del continente. Como parte de la 35ª edición de América Responde del mencionado medio, se eligieron a los mejores de cada país en tres aspectos. En el Perú, se eligió a Manuel Herrera, actual jugador de Argentinos Juniors, como el mejor futbolista de la temporada 2020. Asimismo, se ve el nombre de Roberto Mosquera, quien fue seleccionado como el mejor DT del año pasado, mientras que el mejor equipo es para Sporting Cristal, quien logró su estrella 20 al vencer en la final a Universitario de Deportes. Su efectividad dentro de área contraria y el buen rendimiento sobre el campo de juego le sirvió al delantero Raúl Ruidías para ser destacado como el mejor jugador de la última temporada de la Major League Soccer, luego de las reconocidas votaciones anuales que realiza el diario El País de Uruguay. Tras una encuesta a 390 periodistas en 13 países, La Pulga, quien se coronó campeón de la Conferencia Oeste de la MLS con el Seattle Sanders, superó a estrellas de talla internacional como el mexicano Carlos Vela de Los Ángeles. Sin tiempo que perder, Allianza Lima inició hoy sus entrenamientos presenciales en el estadio Alejandro Villanueva, hasta donde llegó el plantel de futbolistas. El primer equipo se acercó desde tempranas horas a las instalaciones de Matute para pasar los respectivos exámenes médicos y así dar paso al primer día de entrenamiento en el campo de la caldera. Este miércoles, Paris Saint-Germain clasificó a los cuartos de final de la Champions League tras haber empatado uno a uno frente a Barcelona en la vuelta de los octavos de final del torneo europeo. A los 30 minutos, Kylian Mbappé adelantó para los parisinos. Luego, a los 37, Lionel Messi puso el empate que dejó al conjunto culé fuera de la Liga de Campeones tras no haber podido remontar un complicado 4-1 recibido en el enfrentamiento de Ida jugado en España. Y en su debut histórico en Copa Libertadores, el equipo peruano Ayacucho Fútbol Club cayó goleado 6-1 frente a Gremio de Porto Alegre en el partido de Ida de la fase 2 del certamen continental. Los goles para el tricolor lo marcaron David Brás, Ademir Dos Santos, Diego Sousa en tres oportunidades y Guía Cebedo. Min Sun Quina anotó el descuento para los ayacuchanos. El enfrentamiento de vuelta será el próximo miércoles 17 de marzo en el estadio Atahualpa de Quito. Los zorros serán locales en Ecuador.